y que también explica el porqué de mi propuesta de análisis. Juan Marí nos dice en abril de 2022 el arte como un arma para el desarrollo, como un derecho fundamental en el aprendizaje, en lo educativo como una vía para el conocimiento. Y creo que la frase sigue teniendo sentido, aún sea más restringido o limitado, si intercambiamos la palabra el arte por la exposición causas. He tomado la frase como una invitación para considerar la exposición causas como una vía para el conocimiento del mundo creativo de Juan Marí y sus contextos que son la sociedad, la política, la educación y la economía dominicana. Sí, ya Juan Marí nos lo dijo anteriormente, si él pinta como pinta es porque es caribeño, es un artista arraigado, aferrado a su isla, a su caribe. Un artista al que le duele su isla principalmente, su presente contemporáneo y su futuro. El título de la exposición también es el título de las obras más recientes del artista, de su tercer y ojalá no último periodo artístico. Detengámonos en ese nombre que eligió Juan Marí como título de obras y de exposición, causas. Silvio Rodríguez, cuyas músicas él escuchaba en su niñez a través de una de sus tías maternas, él escuchaba y lo cantaba bajito pegado de su oreja en una radio portátil que se ha escondido, él estrenó en el año 1986 el disco Causas y Azares, que también es el título de la canción de su autoría. Y dice así, Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enterando, poderoso e invisible. ¿Existe el azar? Lo que sí sabemos es que todo tiene causas, todo, todo tiene causas, incluyendo y específicamente esta exposición que inauguramos, recorremos y visitamos hoy. Causas poderosas, concatenación de causas, concatenación poderosa. Una causa de esta exposición que deseo subrayar es la conservación y la preservación de las obras de los años 1980, así como de los brochures positivos de la misma etapa por parte de Juan Marí, en este clima calimeño, húmedo y soleado. Esos versos de Silvio Rodríguez traen consigo también la reflexión del mañana, de la etapa que desarrollará a partir de ahora Juan Marí en su taller. Trayendo los versos de Silvio Rodríguez cercano a un texto sobre las obras de Marí, abordo el tema de la intertextualidad, en sus títulos por la referencia literaria a escondidas en los títulos de las obras de Marí, lo cual es lo mismo. Los dibujos de 2019, titulados Mineral Negro 1, 2 y 3, comparten nombre con el poema Mineraine Noir de René de Pestre. En el poema, de Pestre utiliza el recurso de la personificación, atribuyéndole o reflejando el sentido del sufrimiento propio de seres vivos a la materia orgánica del petróleo. Utilizo el verbo reflejar, ya que de Pestre desliza en su poema la explotación del mineral negro, el petróleo, por industrias mineras hacia la explotación de la mujer y de los hombres negros. De Pestre crea así, pues, una amalgama deseada por él entre ambos sujetos hasta llegar a inscribir algunos versos como traducción mía. Una campana baseada en la sonoridad de la sangre negra. Oh, he aquí numerosos siglos que dura la extracción de las maravillas de esta raza negra. Cabe sacar a reducir acá que Juan María ha trabajado con el color oro en tinta para dibujos y en inserciones de piezas de metal color oro. El uso de la tinta oro en las obras que forman parte de esta exposición están acompañadas de perforaciones al papel. Esos dibujos los podemos considerarnos como un preludio investigativo al empleo de los recursos brutos como medio de expresión artística. El petróleo es probablemente una de las materias prima de la cual nuestras sociedades son las más dependientes. La necesitamos cotidianamente. Aún no se ha sustituido por energías, entre comillas, limpias, no poluyentes, debió un impacto nocivo para el medio ambiente. A pesar de que nos dirigimos hacia ello, las proporciones están aún lejos de ser invertidas. El petróleo ha causado guerras recientes, ha provocado embargos internacionales, llevando a gobiernos ricos a la miseria y con ellos a su pueblo. El petróleo es un sujeto geopolítico, así como el oro. Creo que sí, el petróleo de Marí es el asfalto de su lar, es por esa alta connotación geopolítica. Uno de los aspectos que notamos en esta antológica es la atracción vital y creativa hacia la abstracción de Juan Marí. En el catálogo de 1993, exposición del 25 Festival de Cañas y Orneas, leemos de la señora de Tolentino lo siguiente, aunque formado en la tradición de la academia neoclásica, Juan Marí nunca ha sido un figurativo convencional. Así, no nos sorprendemos de que se haya lanzado con tanta convicción en un abstraccionismo, a la vez radiante de energía, lírico y sin embargo sólidamente construido. Hay mucha fuerza en la pintura de Juan Marí, lo que corresponde a su valentía, su generosidad, su temperamento poderoso. Esa convicción hacia la abstracción ha sido su constante. Cabe su rayar, hace el énfasis que ha sido una abstracción con gran trascondo intelectual. Dichas estas breves palabras de la preponderancia de la materia en las obras de Marí, presentes en la exposición y centradas en las obras del periodo recién inaugurado, le doy tiempo a detenerme la importancia y el significado de la forma como medio de expresión. No lo analizo acá, pero Marí integra lo matérico a sus cuadros pinturas desde sus inicios en la pintura. Acá tenemos la obra de 1892, Zoloja, en la cual crea forma, composición, textura, relieve y color, con la soga cruda, fibras vegetales. En otras ha integrado la arena con caparol y pigmentos. También ha creado composiciones, textura, relieve y color, con cabello de su cabeza, luego de un corte hace muchos años. No diré cuándo. La forma, los teóricos de la estética y los artistas investigativos entre los cuales sitúa a Marí, el punto clave está en si la forma pura puede ser significante y si la forma pura puede ser o es un arte válido, un buen arte, entre comillas. La forma pura en la estética visual es antónima de la mimesis. Con la obra de Siglos en territorio rojo de 1990 y el periodo de memoria cícnica, Marí en sus obras alcanza el hecho de captar y transmitir el mensaje de las formas puras o de las puras formas. El doctor y profesor barcelonés de estética escribe en su estética en 1988 que las formas puras suscitan la fricción estética y por esa fricción, ese goce muy vivo que suscitan en nosotros, espectadores, sus formas cínicas, debemos entender por un lado que Marí tiene el dominio de la forma pura y por otro lado el protagonismo compartido de la materia y la forma en su obra. Marí tiene como ideal el entendimiento del arte informal, cuya corriente artística fue creada y liderada por Tapies. La obra Confesiones en la frontera es un momento, o mejor dicho es un espacio importantísimo de esta antonómica. En abril de 2021, Juan Marí escribió como prólogo de su poemario ilustrado Piedras del Insueño. Ser pintor, lo cito a Juan Marí en 2021. Ser pintor es ser poeta, ser poeta es ser pintor. Realmente no lo sé, pero sí estoy seguro de que lo que busco en la poesía y en la pintura es expresarme, simplemente expresarme. Nos traigo aquí esta frase, aquí y ahora, para tratar de la práctica interdisciplinaria entre las artes. Juan Marí vive, transita y ejerce entre las llamadas artes visuales, la escritura poética, la arquitectura y hasta las artes escélicas, él mismo. Confesiones, su vida misma o él mismo como en su vida. Confesiones en la frontera es una instalación con funcionalidad y utilidad arquitectónica. Las rejas, las puertas de las maderas, los bloques de cemento están dispuestos de forma tal a dividir lentamente espacios. La división entre personas humanas también está presente, de forma alusiva o metafórica con los cueros de tambor y maderas intervenidas. Las vitrinas en esas altas que expone lo documental de Juan Marí en esta exposición fueron diseñadas por él y fabricadas por el artista en su taller junto al herrero que le asiste fielmente desde hace casi 20 años, 18 para ser más precisa, y que está presente hoy acá con nosotros y se llama Jorge Pérez. Los marcos de hierro patinado que enmarcan una parte de las obras expuestas aquí hoy también, el marco de madera tallada y esculpida de series configuraciones, es un trabajo del artista mismo. Los ócaros o pedestales de madera noble espirtados del narco que reciben las obras causas, por ejemplo, también fueron construidas por Juan Marí. En Confesiones en la frontera tenemos por vez primera una frase completa de autoría de Juan Marí, hecha en metal por su asistente Jorge Pérez en el taller del artista. Marí dice, yo no vivo en media isla, yo vivo en una isla. Creo que Marí se expresa efectivamente a través de las artes en plural y también creo que en Confesiones en la frontera él nos transmite, nos plasma, nos expresa, nos revela explícitamente cuáles son sus valores e ideales. El valor del compartir, el ideal de la democracia transparente y el del desarrollo. El valor de la igualdad y del respeto entre poblaciones caribeñas. Muchas gracias. ¡Bravo! Y ahora vamos a escuchar las palabras.